Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por informarse en Síntesis AM. Mi nombre es Adam Mitre, ya es 15 de octubre y estamos listos con la información. ¡Suscríbete al canal! El Cabildo en Pleno aprobó la solicitud de Arturo González Cruz para dejar temporalmente el cargo del presidente municipal de Tijuana. Un informe de efectos de la pandemia reporta violaciones a los derechos de los migrantes en estaciones migratorias. Empresas podrían ser sancionadas por no cumplir con la NOM 035, una nueva ley para las empresas mexicanas que busca prevenir el riesgo psicológico en los lugares de trabajo. Le tendremos la información completa. Bueno, ahora nos vamos directamente a la información financiera. Vamos a revisar cómo amanece el peso mexicano frente al dólar. Vamos a iniciar primero con los bancos y posteriormente con las casas de cambio. Y mire, aparece de la siguiente manera. A la compra, el interbancario a 20 pesos con 8 centavos, a la venta en 21 con 76. En casas de cambio, 19 con 79 y a la venta en 20 pesos con 59 centavos. Recuerde que esta es cotización aproximada y puede variar. Continuando con más información, en los últimos días en Mexicali se ha registrado un aumento ligero, pero constante, en el número de contagios nuevos de COVID-19. Esta situación ha obligado a las autoridades a estudiar la posibilidad de tomar medidas adicionales en algunos giros comerciales aperturados para evitar mayores contagios. Alfonso Bildozola, coordinador de Fomento y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Cachanilla, comentó que en una reciente reunión con la Secretaría de Salud y CODEPRIS se tomó la decisión de reanudar las inspecciones presenciales en algunos giros comerciales para confirmar que estén cumpliendo con las medidas sanitarias. El funcionario municipal aclaró que hasta el momento no están considerando la posibilidad de cerrar giros comerciales, ya que fueron abiertos al público, pero sí el de reducir su capacidad en caso de ser necesario, como en los restaurantes que actualmente operan en una capacidad del 50 por ciento. La opción de volver a cerrar negocios todavía no es opción, se está analizando. Estamos viendo que sería ya la última alternativa. Hay mucha probabilidad, lo que sí es bajar la capacidad. Eso sí. ¿Por qué? Porque, en ejemplo, los restaurantes subieron la capacidad al 50 por ciento. Hay mucha probabilidad que se baje otra vez al 30 o al 25. El coordinador de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali advirtió que la decisión sobre qué medidas se tomarán podría darse a finales de este mes de octubre o a principios de noviembre, en base al comportamiento de la curva de contagios. Hay mucha probabilidad para finales de octubre, principios de noviembre, el ver si se baja la capacidad o quedamos igual. Seguimos estando en color amarillo por lo pronto, perdón, naranja. Todavía no hay opción de cambiar de color, por lo mismo por este tema de los rebrotes. Entonces, los cambios de clima sabemos que aquí en Mexicali son muy drásticos. De un día para otro puede estar frío, de un día para otro puede estar caliente. Entonces, es lo que está analizando la Secretaría de Salud. A mediados de agosto, el Ayuntamiento de Mexicali autorizó la reapertura de los bares de la ciudad que cuentan con servicios de alimentos. De acuerdo al subdirector de operaciones y seguimiento del vigésimo tercer Ayuntamiento de Mexicali, son alrededor de 30 los negocios de esta naturaleza que ya están autorizados para operar. Ernesto Reséndiz expuso que estos negocios presentaron los protocolos sanitarios ante la autoridad de salud y comprobaron que contaban con un área de cocina, por lo que se autorizó su reapertura. Pero aclaró que todos están sujetos a los horarios de operación de los restaurantes y deben cerrar a la medianoche. De esos protocolos, un menú con ciertas botanas o comidas calientes, cuentan con cocina. El sector salud los validó y la Secretaría de Ayuntamiento giró alguna autorización. Hablando más o menos de unos 30 establecimientos que se tratan como restauran bar, que el funcionamiento que tienen hasta ahorita es solamente como restauran, porque a las 12 de la noche tienen que cerrar las puertas. Además de seguir los protocolos sanitarios, al ingreso al local, el restaurante bar debe operar a su capacidad máxima del 50%. El funcionario municipal, en los dos meses desde que se dio la reapertura de estos negocios, los inspectores del ayuntamiento han levantado entre 15 y 20 actas a restaurantes y bares por no cumplir con alguna de las reglamentaciones, sobre todo la capacidad máxima del negocio. El objetivo de las inspecciones, aseguró Ernesto Reséndiz, no es recaudatoria. Antes de cualquier sanción, dijo, primero se hacen recomendaciones pertinentes a los propietarios de los negocios para que cumplan con las medidas sanitarias, que tienen como único objetivo proteger tanto a los comensales como a los trabajadores de estos negocios. Sí hemos tenido algunas observaciones, los muchachos, los inspectores del Departamento de Supervisión y Permisos han estado haciendo rondines, se han levantado algunas actas. Primero, primero se les recomienda que reduzca el número de sus comensales. Y hablando de Mexicali, se reúnen autoridades y representantes de mercados de ruedas y comercios ambulantes. Ya están autorizados para trabajar cinco días a la semana. Es Heriberto Reyes quien nos informa desde Mexicali. Este miércoles en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Mexicali, representantes de mercados sobre ruedas y del comercio ambulante de la ciudad se reunieron con autoridades municipales para conocer a detalle las acciones que han llevado a cabo en esta pandemia para reactivar el sector. A mediados de julio, el Ayuntamiento Cachanilla autorizó la reapertura de los mercados sobre ruedas, pero solo tres días de la semana. Y ahora, con el semáforo epidemiológico en naranja, se amplió a cinco días, con horarios restringidos y manteniendo todos los protocolos sanitarios. Actualmente están trabajando cinco días a la semana, no están trabajando los siete días a la semana, no están trabajando ni martes ni jueves. Son los días que les falta de trabajar. Están trabajando con todos los protocolos del sector salud. Ellos acudieron a capacitaciones de esta secretaría, acudieron a capacitaciones del sector salud, donde les dijeron cómo tenían que estar sus puestos. A qué sana distancia entre cada puesto, el uso del cubrebocas, el uso del gel, solicitar a la ciudadanía cómo debe comportarse dentro de sobre ruedas. El secretario del Ayuntamiento, Netzahualcoitl Jauregui, subrayó que si se detecta que algún puesto no está cumpliendo con las medidas sanitarias, ese puesto es reunido. Es decir, hay que ser específicos con quienes no cumplen y castigar al que no esté cumpliendo. Los que estén ordenados, los que estén cumpliendo todos los protocolos, pues deben de seguir operando porque ellos están cumpliendo. Esa es la práctica que tenemos con el sector salud, donde yo creo que cada una de las personas que lo hemos visto en las sobre ruedas, cuando hay puestos que no están cumpliendo, llegan los inspectores junto con los líderes y retiramos el puesto que no está cumpliendo. En el encuentro con los representantes de los mercados sobre ruedas y vendedores ambulantes, el secretario del Ayuntamiento les pidió que denuncien cualquier irregularidad en el desempeño de los inspectores, aunque aclaró que hasta la fecha no han recibido denuncia alguna. Si algún funcionario se acerca con alguna persona del comercio ambulante, y no solo el comercio ambulante, de las diferentes áreas dentro del Ayuntamiento, y les piden lana, pues que lo denuncien porque es muy fácil decir, pues yo estoy acostumbrado a dar la mitad y así sigo trabajando. Este gobierno no tolera ese tipo de situaciones. El que los mercados sobre ruedas de Mexicali puedan abrir los siete días de la semana, dependerá del comportamiento de la curva de contagios y de la decisión que tome la Secretaría de Salud en conjunto. Con el Ayuntamiento, en Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia de prensa que quien defienda los fideicomisos está a favor de la corrupción. Esto tras el anuncio de la Alianza de Gobernadores Federalistas de impugnar la desaparición de fideicomisos ante la Suprema Corte de Justicia, de la Nación. El mandatario federal aseguró que estos fideicomisos no tienen ningún control y carecían de transparencia. Los que están defendiendo a los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control. Inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, de que no había transparencia y desde luego se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y a empresas. El presidente manifestó que se darán a conocer quienes se beneficiaban de los fideicomisos y por esta razón están muy nerviosos los opositores. Reiteró que los recursos y los apoyos para deportistas, artistas, escritores, investigadores no faltarán y se garantiza la continuidad de estos. Siete de la mañana ya con once minutos. Vamos a hacer la primera pausa comercial, pero al regresar, el cabildo en pleno aprobó la solicitud de Arturo González Cruz para dejar temporalmente el cargo de presidente municipal de Tijuana. Ya regresamos con esta información. Plaza Conquistador En el corazón de Tijuana Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755 Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Potencialízate y reinventa tu futuro Estudia el MBA en Universidad Xochicalco Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global El emprendimiento y sustentabilidad Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea Universidad Xochicalco Siempre primero, siempre adelante Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Y Latinoamérica a Asia Pacífico y Argentina- Zebinar se la ruta de México y Latinoamérica y Latinoamérica a Asia Pacífico y mammal o Leoamérica a Asia Pacífico Y Latinoamérica al Brasil Eita scores a Asia Pacífico Y Latinoamérica a��A y Federación Pacífico yraham Y Latinoaméricao y Europa Ya estamos listos para revisar cómo están las garitas internacionales y usted tiene que cruzar a la Unión Americana. Diego Arau, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, jueves 15 de octubre, a la 7 de la mañana con 15 minutos, la garita de San Isidro cuenta con 22 puertas abiertas, 30 autos por el lado izquierdo, 215 en Ready Lane, 110 en línea center y 300 en el cruce peatonal. OTAE cuenta con 8 puertas abiertas, 5 autos en carriles normales, 150 en Ready Lane, 100 en línea center y fluido en el cruce peatonal. Esta es el Sintesis AM. Muchas gracias por la información. El Cabildo en Pleno aprobó la solicitud de Arturo González Cruz para dejar temporalmente el cargo de presidente municipal de Tijuana y con ello dedicarse de lleno a promover una candidatura de elección popular para las elecciones del 2021. El aún alcalde dijo sentirse emocionado ante el reto político de continuar su carrera política en otro nivel. Al final de una larga sesión de Cabildo que se prolongó por dos horas y media, Arturo González Cruz argumentó por qué pide licencia para separarse del cargo. Desde que tomé protesta como presidente municipal de Tijuana, estoy consciente del gran compromiso que adquirí con todos ustedes. Una responsabilidad que va más allá de la obligación de hacer una administración pública eficiente. Un trabajo que tiene como único objetivo servir, atender y respaldar a los ciudadanos. Porque ese es el verdadero significado de lo que es ser un servidor público y por ello esta decisión trascendental en mi vida. Aunque es una separación del cargo, no lo es con los ciudadanos. Esto fortalece aún más mi compromiso con todos ustedes, quienes piden la consolidación de este cambio que por más de 30 años necesitaba Baja California. Todos los miembros del Cabildo votaron a favor de la licencia solicitada. Presentes en la sesión, la familia del presidente municipal apoyó la decisión. ¿Qué piensa de esta decisión que ha tomado su esposo? ¿Algún comentario? Pues que es una decisión muy acertada. Yo sé hacia dónde va mi marido, yo sé su capacidad y sé que primeramente está el pueblo y atender a la ciudadanía. Eso fue el principio y eso es lo que está por venir. Las leyes electorales son muy específicas, uno tiene que ser respetuoso. Yo tengo que guardar los momentos, tengo que guardar los tiempos y respetar las condiciones. Carlos, ¿alcalde cómo se siente en este momento? Contento, fíjate, muy contento que me haya acompañado mi familia. Estoy emocionado de las palabras de los regidores. La verdad que, como pueden ver, serán de muchos partidos diferentes. Hay nueve fuerzas políticas en este Cabildo, pero tenemos un común denominador. Está trabajando por Tijuana y para los tijuanenses. Ese ha sido el común denominador y se ve en las decisiones que tomamos. Nadie nos va a parar, exclamó Arturo González Cruz, resaltando ser solo el principio de un proyecto para seguir trabajando por la ciudadanía. Esto es solo el principio, porque estoy consciente que no les podemos fallar y sé que tengo la responsabilidad de cumplirlo. Por eso continuaré enfocado en brindar un proyecto de bienestar, de justicia social, de atención, de honestidad, de apertura, de entendimiento, de unión y de cordura. Ya iniciamos y no nos van a detener. Nadie nos va a parar. La licencia se hace efectiva a partir de las nueve horas del viernes 16 de octubre, cuando sea suplido por quien será la primera alcaldesa en la historia de Tijuana, Carla Patricia Ruiz McFarland. Solo es Guillermo Parra, en síntesis. Teresa García Bañuelos, hermana de la regidora Yolanda García, fue designada por el cabildo de Tijuana como nueva titular en la delegación municipal Sánchez Taboada. Para reconocer el trabajo desarrollado anteriormente por la nueva funcionaria, la síndico procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa criticó la decisión considerando que va contra los lineamientos marcados por la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha pronunciado por desaprobar el nepotismo. En contraparte, la regidora Mónica Vega aceptó que en el pasado se abusó de estos casos, sin embargo, la relación familiar no impide a una persona acceder a un cargo, en especial cuando es aprobada su capacidad. En la sesión de cabildo también se aprobó el nombramiento de Juana Parra Burgos como delegada en la mesa. Mire, pues realmente yo vengo a trabajar, creo que soy una mujer que he trabajado y me he dedicado para el bien ciudadano, sí, mi hermana es regidora, pero creo que mientras realicemos un trabajo para la ciudadanía, pues no creo, hay otros factores yo creo que peores y yo solo vengo a trabajar. ¿Cómo la pensó cuando le dijeron, oye, va a ser la delegada en ese término, precisamente por ese sentido de tu charla? Ah, no, no, fíjese, no la pensé porque somos mujeres de trabajo, mujeres que nos vamos a beneficiar a los ciudadanos, yo creo que es una coordinación muy buena, regidurías con delegaciones, donde ustedes mismos pudieron ver ahorita cómo los regidores se pusieron a nuestras órdenes y creo que es un excelente trabajo que se va a realizar ahí. En otros temas, 82 nuevas motocicletas fueron puestas en operación en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana. El presidente municipal Arturo González Cruz detalló que se trata de una inversión proveniente de fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios que posibilitó la compra de 47 unidades modelo Harley-Davidson y 35 marca Kawasaki, mismas que vienen a reforzar el patrullaje a calles de la ciudad. Durante la entrega del equipo, el mandatario refrendó el compromiso de aumentar los salarios de los agentes durante el ejercicio 2021. En este mismo evento, el alcalde puso en funcionamiento las primeras dos máquinas extintoras de un total de 24 unidades que se encontraban descompuestas y que ya están en proceso de ser reparadas para volver a prestar servicio a la comunidad luego de permanecer abandonadas por administraciones pasadas. Bueno, este equipamiento se hizo precisamente con fondos de Fortemun para equipar a la policía con equipo nuevo, con equipo de patrullas y de motocicletas para el servicio y para la atención a los ciudadanos. Entonces, estas motocicletas son de muy buena calidad, van a durar muchos años, pero le van a prestar un servicio muy importante para la ciudad. A pesar de la contingencia por el COVID-19, los congresos y convenciones programados en la ciudad de Tijuana no se cancelaron, solo fueron pospuestos y entre el 2020 y el 2021 se encuentran programadas 25 congresos y convenciones, estimando una derrama de más de 270 millones de pesos. Así lo aseguró el presidente del Comité de Turismo y Convenciones, Alfonso Dávila, en el marco de la presentación del Congreso Nacional de Física. Se espera que se puedan ir sumando más al próximo año, sobre todo porque no se pudieron llevar a cabo por motivo de esta pandemia. Quiero destacar que nos halaga que se lleve a cabo en esta ciudad este Congreso, que tiene como objetivo promover el desarrollo científico de nuestro país, en particular el interés por la física a todos los niveles, lo cual reunirá alrededor de 500 profesionales en el área de maestros y estudiantes, a quienes estaremos deseosos de recibirlos y atenderlos con la calidez que nos distingue a los tijuanaenses, generando con ello una derrama económica de 78 puntos. La Comisión Estatal, además, perdón, por la licenciada Giovanna Mayen, directora del Grupo Molecular, señaló que el Congreso Nacional de Física se llevará a cabo el próximo año en Baja California y se reunirán científicos tanto a nivel nacional como internacional y un gran número de estudiantes. Estamos convencidos que si México le apuesta a la ciencia, generaría mayor derrama económica. Falta de vernos como manufactura, nada más como productores, somos creadores, somos creadores y hay proyectos muy importantes en Baja California, bueno, en todo México, en todo México, pero sin duda aquí en Baja California, que es a lo que nosotros le estamos apostando. Pues bueno, tenemos un gran reto, quisimos compartir esta noticia para que desde una vez las empresas nos volteen a ver, para que se sumen, no nomás, les digo, con patrocinio, sino la forma en la que pueden apoyar. Estamos seguros que hay muchas, muchas formas de apoyarnos. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que 400 mil residuos no fueron entregados durante el pico de la pandemia por falta de empleados que acudirían a las casas a tomar las mediciones, por lo que se promediaron los consumos de los últimos seis meses posteriores a febrero para realizar un pago mensual. Sin embargo, resultaron supuestos recibos locos, que no es otra cosa que la diferencia del consumo, que en algunos casos fue superior al promedio. Por ello, llegaron cobros con cantidades superiores con las diferencias de los consumos de cada mes. Durante las últimas semanas, la CESPED ha recibido quejas que han sido atendidas, pero se dicen convencidos de que el consumo fue mayor a lo promediado debido a un incremento del consumo de agua por parte de las familias a causa de la contingencia. En realidad, tú le habías cobrado seis meses de 14, La diferencia de su última lectura anterior y con la lectura final. Entonces, el medidor marcó en septiembre 892... 892 menos 7.57 da 135. 135 metros cúbicos. Fue el consumo de este usuario durante los últimos 100 meses. En realidad. En realidad. Tú le habías cobrado seis meses de 14 porque era un promedio. Así es. Entonces, 84 menos 135 te da 51 metros cúbicos que le aparece como cobro de repente en un recibo. Así es. Tenemos un cobro con un desglose de campo de 1,971 pesos. Cuando este usuario venía pagando sus promedios de alrededor de 280 pesos más o menos. Y de repente le llega uno de casi 2,000. Entonces, ahí tenemos un usuario que casi se le incrementó. O el recibo loco, pues. O el famoso recibo loco. La organización Family Belong Together realiza cada semana talleres para que los migrantes aprendan diversos oficios. Hoy tocó corte de cabello para caballero. Aquí le presentamos una cápsula sobre este taller que se realiza cada semana en las instalaciones de la institución. Estamos aquí en Centro 32. Lo que estamos presenciando es el taller de corte de cabello para caballero. Es un taller productivo que nuestro profesor Nicky Haitiano, él es el que nos está enseñando aquí cómo cortar el cabello. Esta es la tercera sesión en la que participamos por el tema COVID. Pues es un grupo reducido. Sí, hace tres meses iniciamos estos talleres productivos aquí en Centro 32. El de corte de cabello es el que tenemos más reciente. Pero desde hace tres meses iniciamos lo que es bisutería, bordado, trenzas y peinados por Maylen. Y tenemos también recientemente uno de manicure y gelish. La intención es que estos talleres sirvan para que las personas que están en contexto de movilidad puedan aprender algún tipo de oficio que en algún momento se pueda comercializar y puedan generar un ingreso para ellas, más gracias a sus familias. La experiencia ha empezado desde Haití. Es que desde Haití, empezó a cortar el cabello y después de Haití fui en la República Dominicana, trabajé en peruquería dos años y después fui en Chile. En Chile sigue con el curso y después empecé con el proyecto que quería conocer a México y dejar Chile para venir aquí a México. Pero cuando llegué aquí a México, ahorita no está trabajando de peruquero. Pero como que me conoce y me da invitación para que si yo conoce a alguien que sabe cortar pelo y cuando vine a entrevistar con ella, yo le dije que yo mismo sabe cortar pelo. Sí, obviamente el principal objetivo de este tipo de talleres que son productivos pues es empezar a ayudarles a generar ingresos. Muchas veces por su situación migratoria no pueden encontrar un trabajo formal o también los empleadores a veces les da miedo contratar personas que son extranjeras. Entonces aquí cooperamos con eso. Pero también a su vez fomentamos por un lado el empoderamiento, sobre todo de las mujeres, porque la mayoría son mujeres. Entonces muchas de ellas vienen solas, sin pareja y eso las obliga a mantener a sus familias. Entonces por un lado hacemos eso, pero también por el otro generamos redes de apoyo. Entre ellos cada vez es más visible la cooperación, se encuentran entre semana aparte, se hablan, se procuran, se acompañan al médico. Entonces también muchas veces cuando vienen personas que no son locales, que son extranjeras, pues no tienen redes de apoyo locales. Entonces estos espacios nos permiten también. Son 7 de la mañana ya con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial en síntesis AM, pero al regresar un informe de efectos de la pandemia reporta violaciones a los derechos de los migrantes en estaciones migratorias. Le tendremos las estadísticas. ¡Gracias! 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 No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo. Porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen. Comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Síntesis TV presenta. Sesiones en Paruno Central de Música. Desde León, Guanajuato. Presentando lo mejor de la escena musical y alternativa de México. Todos los jueves a las 10 y media de la noche. Solo por Síntesis TV, tu canal independiente. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Un informe de efectos de la pandemia reporta violaciones a los derechos de los migrantes en estaciones migratorias. Falta de servicios básicos como el agua y cubrebocas para evitar contagios. Salud a Corbera. Nos tiene el reto. Asociaciones en pro de la migración presentaron un informe de efectos de la pandemia COVID-19 en personas migrantes y refugiadas, donde se reportan violaciones a derechos humanos durante la contingencia. Afirmaron que México aceptó recibir a los migrantes expulsados de Estados Unidos. Pero lo grave es que no hay medidas estructurales para cuidados de su salud, apoyos de alimentación y vivienda. México decide aceptar a esta población que está siendo expulsada de Estados Unidos. Pero lo que nos parece muy grave es que no viene esta decisión acompañada de medidas estructurales para atender la salud de estas personas, pero también para atender otras necesidades que vienen como consecuencia de su estancia, de la estancia que tienen que tener en México, como los requerimientos que tienen en términos de asistencia, en términos de vivienda, en términos de alimentación, pero también en términos de una situación de regularización migratoria que les permita a ellos poder enfrentar esta situación en tiempos de pandemia. Dentro del informe preocupa a la niñez y los adolescentes migrantes, ya que tampoco hay para ellos algún programa de atención en específico. No detener en estaciones migratorias a niñez y adolescencia migrante. Desde 2015 recordemos que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento establecen claramente la no detención de este tipo de población en instalaciones migratorias. Recientemente vimos esta armonización ya con la Ley de Migración, pero falta verlo materializado y ver esa efectividad de las disposiciones en las estaciones migratorias. Los migrantes son enviados a estaciones migratorias donde se violan sus derechos al mantenerlos en encierro y sin condiciones salubres. En la estación de la Ciudad de México se tiene denunciado que no hay agua para beber, jabón y cubrebocas como protocolos sanitarios. El Instituto Nacional de Migración sigue deteniendo a las personas sabiendo que estando en detención son altamente vulnerables a contraer el coronavirus. Esto debido a las condiciones inadecuadas que se encuentran las estaciones migratorias, sabemos bien que no tienen servicios de higiene o los servicios con los que cuentan son deplorables, no hay servicios de salud, siguen siendo deficientes o inexistentes. Según el reporte de salud emitido por autoridades del INAMI, a 1911 migrantes se les ha realizado la prueba de COVID, 28 han salido positivos y 33 personas han muerto. Se estima una letalidad del 6%, siendo la estación migratoria de México con más casos. Aseguraron que estas cifras podrían no ser reales y ser muy superiores. De los cuales han fallecido 33 personas, o sea, la letalidad es del 6.1. Ahí resulta importante señalar que la Ciudad de México es la que tiene más casos con 143 reportados. Nuevo León le sigue Nuevo León con 57 casos. Los organismos aseguraron que alrededor de 50 mil personas han sido presentadas ante autoridades migratorias sin tomar en cuenta sus derechos durante la contingencia, por lo que buscan que el informe llegue a manos del Secretario de Salud para que se haga algo al respecto en apoyo de los migrantes varados en México. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Baja California continúa con casos activos de coronavirus. El miércoles sumaban 343 en el rumbo que le da mayor fuerza a la pandemia. En las últimas 24 horas, los municipios que aumentaron sus activos son Tijuana y Playas de Rosarito. El Estado contabiliza un total de 20 mil 533 casos positivos desde que inició la pandemia en la entidad y registra 3 mil 678 lamentables defunciones a causa de este virus, así como 1.611 casos sospechosos. En tan solo un día, el Estado confirmó 52 casos positivos por coronavirus y 11 defunciones relacionadas con la enfermedad. Por su parte, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que la curva de casos sospechosos en el Senado ha disminuido, pero en Mexicali y Tijuana estará aumentando, por lo que se recuerda a la población tomar las medidas preventivas para evitar rebrotes. En otros temas, Tijuana tiene reportadas 10 colonias con deslizamientos de tierra que han dejado una cantidad importante de familias sin vivienda. El movimiento de tierra de mayor afectación se encuentra en la colonia Sánchez Taboada. Desde el 2015 se han registrado 42 viviendas con pérdidas totales. En diciembre del 2019, el lugar fue declarado como zona de desastre natural para beneficio de una parte de los afectados y se entregan apoyos para renta de 3 mil 500 pesos a 169 familias. 277 más buscaron otras opciones de reubicación. Actualmente, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial realiza estudios para conocer si los movimientos continúan y podrían afectar a otros puntos. Mientras tanto, 377 personas aún viven en la zona de riesgo. Estas son las actividades que se están llevando a cabo, en todas ellas de las más importantes, es la cuestión de todos los estudios geotécnicos. Estos estudios siguen en marcha porque no es una zona fácil de diagnosticar y hay que encontrar la raíz del problema y hasta dónde llegaría esa afectación. Está sucediendo en la zona. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que tengan una reubicación? Una de las opciones que ya seleccionaron 172 personas es el fraccionamiento vista-horizonte. Estamos listos con el pronóstico del tiempo para que usted haga sus planes. Ya es jueves, ya queda muy cerca el fin de semana. En el municipio de Tijuana para este jueves esperan máximas de 30 y mínimas de 18. Para el viernes las temperaturas bajan a los 29 grados con mínimos de 17. El sábado las altas se mantendrán en los 28 grados y los mínimos en 18. Para el domingo el termómetro indica que los grados oscilarán entre los 27 y 17. Estos cuatro días se contemplan cielos despejados. El lunes aparecerá la condición de nubes con máximas de 24 y mínimas de 16. Para nuestros vecinos de San Diego el radar meteorológico indica que este jueves las máximas serán de 27 grados y las mínimas de 18. Se espera que haya cielos nubosos. El viernes baja la temperatura a los 26 grados con mínimos de 17. El sábado se mantendrá el ambiente entre los 25 y 17 grados. Para el domingo se concentran los grados con máximos de 24 y mínimos de 17. Los cielos oleados aparecerán para estos tres días. Para el lunes las altas llegarán a los 23 grados y las bajas a los 17. Los cielos se contemplan con intervalos de nubes para este día. En el municipio de Tecate este jueves las máximas arribarán hasta los 36 grados y las mínimas a 19. El viernes se mantiene la temperatura en máximos de 36 y mínimos de 18. Para el sábado continuarán entre los 35 y 18 grados. El domingo bajan las máximas a los 32 y las mínimas a 19. En estos cuatro días se pronostican cielos despejados. El lunes habrá un ambiente con máximos de 29 y mínimos de 17. Los cielos nublados aparecerán para este día. En Mexicali este jueves se concentrará la temperatura en 41 como máximo y un mínimo de 23. El viernes desciende a máximas de 39 con mínimas de 22. Para el sábado se mantendrán los grados en altas de 40 y bajas de 21. El domingo asciende hasta máximas de 41 y mínimas de 21. Se contemplan cielos soleados para estos cuatro días. El lunes se registrarán cielos nublados con máximas de 40 y mínimos de 27. Las temperaturas para las playas de Rosarito llegarán a los 24 grados con mínimas de 19 para este jueves. Y el viernes se mantendrán entre los 24 y 18 grados. Para el sábado descienden un poco los grados con máximas de 23 y mínimas de 19. Para el domingo los máximos bajan a los 22 grados y los mínimos a 18. En estos tres días se esperan cielos completamente despejados. El lunes se concentrará la temperatura en máximas de 21 y mínimas de 18. En este día se contempla un cielo parcialmente nublado. Para el puerto de Ensenada este jueves se reportan máximas de 27 y mínimas de 20. El viernes baja la temperatura con altas de 26 y un mínimo de 19. Habrá cielos soleados para ambos días. El sábado comienza con la condición de nubes y con un ambiente de entre 26 y 19 grados. Para el domingo regresa el sol y el calor, pues las máximas arribarán a los 27 grados y las mínimas a 19. El termómetro indica que el próximo lunes los máximos descenderán hasta los 24 grados y los mínimos en 17 grados. Habrá intervalos de nubes para este día. Este ha sido el pronóstico del tiempo. Favor de mantenerse bien informado a través de Sintesis TV. No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. ¡Inscríbete ahora! Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Bienvenidos a Hospital del Prado. Nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Hospital del Prado. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pulpa larga de res, 89.90 el kilo. Molida de cerdo, 49.90 el kilo. Aguacate haz, 19.90 el kilo. ¡Qué barato! Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, consejo de la comunicación. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Estamos listos con los deportes con nuestro compañero Jorge Camacho. Saludos a todos. Vamos a ir con las noticias regionales. Los padres de San Diego en los planes del descanso de temporada. El gerente general, AJ Fragler, dijo que no va a haber cambios radicales en el roster, ya que quedó impresionado con los jugadores en esta temporada, llegando a los playoffs, venciendo a los cardenales, pero luego cayendo ante Dodgers de Los Ángeles. Solamente quedará pendiente la salud de ellos y qué rumbo apuntaría sus procesos de recuperación, lo que etiqueta a los lanzadores Mike Clevenger y Dinelson Lamed, que habían tenido problemas del codo o lo que ha sido en otra parte de su brazo de lanzar. Ellos visitaron a varios doctores y en todas las recomendaciones concordaron en que no requieren de una cirugía. Eso es algo bueno y estarían con las óptimas condiciones de estar preparados para la pretemporada del 2021. Entonces, por ahí suena la cosa que San Diego pueda conservar a Mike Clevenger para el siguiente año. Por otra parte, con el equipo de los Chargers, Joy Bosa atendió a los medios de comunicación y dijo que será benéfico para el equipo el descanso de la semana 5. Recordemos que la NFL hizo los cambios del calendario ya que Chargers iba a descansar hasta la décima semana. Lo apresuraron por lo que han sido las circunstancias de COVID-19 en algunas franquicias y para Chargers le tocó por ende de la suerte o por una buena suerte para el equipo reposar el siguiente fin de semana y así recargar las fuerzas para salir de esta mala racha. Cuatro derrotas consecutivas en lo que va de la temporada. Pasaremos también con el equipo Tijuana Zonkis en el que han contratado a un equipo especial, por supuesto, para la sanitización del auditorio Academia Tijuana Zonkis, ya que este equipo ya recibió a varios alumnos para las sesiones de básquetbol, para diferentes dinámicas y, por supuesto, cualquier otro evento que pueda ocurrir en esta nueva casa del Quinteto Burro Cebra. El equipo de básquetbol solamente tuvo lo que fueron tres compromisos en esa nueva arena de Tijuana y después fue la cancelación de la temporada de Cibacopa. Más noticias, amigos, lo tenemos en www.sintesistv.com.mx Muchas gracias por la información deportiva. Empresas podrían ser sancionadas por no cumplir con la NOM 035, una nueva ley para las empresas mexicanas que busca prevenir el riesgo psicológico en los lugares de trabajo en México. Yvonne Hernández nos explica en qué consiste. En México, el próximo 23 de octubre, la NOM 035 pasará a su segunda etapa. A un año de su entrada en vigor, las empresas que incumplan con ella podrán ser sancionadas económicamente con hasta 400 mil pesos. La psicóloga Armida Villalobos, directora de Casa de la Salud, informó que esta norma se encuentra enfocada en la prevención de los factores de riesgo psicosocial y el fomento de entornos laborables positivos. Si dentro de la empresa el trabajador sufrió algún percance, algún accidente, hubo alguna explosión, hubo algún asalto incluso dentro de las instalaciones, podemos decir que hay trabajadores que estuvieron en una situación traumática. Entonces, la norma nos dice que el primer paso es identificar a estos trabajadores para canalizarlos al servicio correspondiente. Otra cuestión de la primera etapa de la norma es crear una política de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? La organización va a tener su política de prevención donde se previene la violencia laboral, el acoso laboral, el hostigamiento laboral. Villalobos aseguró que aplicar esta norma tiene múltiples beneficios para la empresa, ya que además de identificar si hay algún trabajador que fue expuesto a un evento traumático, la productividad de la organización mejora y a su vez disminuyen los ausentismos, las incapacidades y la prima de riesgo. Y esto no solamente tiene que centrarse o tiene que quedar en el aspecto de la violencia, sino que es un área de oportunidad muy grande para las empresas o para las organizaciones, porque podemos detectar que también estamos con nuestras descripciones de puesto, nuestros perfiles de puesto, nuestras delegaciones de tareas. Toda esta incertidumbre, esta incongruencia en la cuestión de los trabajos, de los horarios, crea un estrés para el trabajador. Los expertos señalan que una sanción no debería ser razón para cumplir con la NOM 035, por lo que es indispensable que se convierta en una herramienta adicional para mejorar las condiciones de trabajo. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Los centros de salud en la región ofrecen el servicio de vasectomía sin bisturí gratuito, es por ello que la Secretaría de Salud exhorta a todos aquellos hombres que estén convencidos del número de hijos que desean solicitarla. La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud Nº 2, la doctora Remedios Lozada, indicó que la vasectomía es un procedimiento muy sencillo y efectivo de planificación familiar. Con este se cierran los conductos que dan paso a los espermatozoides y es un método anticonceptivo definitivo. Aquellos hombres interesados en realizarse el procedimiento pueden solicitar una cita a los números telefónicos 664-635-86-79, 664-979-7035 y 664-685-0288 con la extensión 21-28. Esto se realiza de lunes a viernes de 8 a 2.30 de la tarde y serán canalizados a los centros de salud de las colonias Reacomodó Sánchez Tawada, Rubí, Flores Magón e Insurgentes. El procedimiento no requiere hospitalización ni estudios previos, no ocasiona molestias y se utiliza anestesia local y no provoca efectos a largo plazo. En otros temas, hace 10 años, a petición del entonces alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, se incluyó en el presupuesto de egresos el cobro de derechos de servicio de alumbrado público que se cobra a través de recibos de consumo de la Comisión Federal de Electricidad. El planteamiento original fue que se cobraba solo por ese año. Sin embargo, desde entonces a la fecha, los cachanillas siguen pagando el DAP. El martes de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los municipios de Baja California no pueden seguir cobrando el DAP al considerar que se vulnera el principio de proporcionalidad tributario. El miércoles, la alcaldesa cachanilla, Marina del Pilar Ávila, declaró que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento está analizando el alcance del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Para el Ayuntamiento de Mexicali, el DAP representa ingresos anuales por 120 millones de pesos. El recurso es utilizado para darle mantenimiento a las luminarias del municipio. Están en jurídico apenas revisando todos los alcances de la sentencia, apenas fue el día de ayer, están haciendo un análisis jurídico y posteriormente determinaremos cuál es la solución que se le dará. Hay que recordar que el próximo año va a ser un año muy complicado, muy complicado por las participaciones federales que van a dejar de llegar a los municipios y en ese sentido pues estaremos haciendo los ajustes presupuestarios que tengamos que hacer y atendiendo a esta sentencia una vez que se tenga ya una claridad en cuanto al alcance jurídico. La alcaldesa mexicalense expuso que ya una vez analizado el fondo, a fondo el fallo, sabrán qué acciones pueden tomar, si se tendrá que eliminar el proyecto del presupuesto o ver otras alternativas para compensar esa falta de recursos. ¿Se le dejará de cobrar? Bueno, eso es justamente lo que se está revisando, ¿cuál es el mecanismo del cobro del DAP para que se siga haciendo por parte de CFE o no, o la eliminación porque al que se está todavía viendo viendo cuál va a ser el alcance que está teniendo esta sentencia y pues si va a tener que ser CFE o ya no establecerá la ley de ingresos y demás. Para proporcionar solución a problemáticas de inseguridad y debilitación de vialidades, se instaló una mesa de trabajo entre industriales y autoridades municipales. Marco Antonio López, presidente de la empresa SMK Electrónica, explicó que fueron convocados 18 representantes de industrias localizadas en las inmediaciones del Parque Industrial Baja Mac, El Águila, donde abordaron temas como pavimentación, iluminación y seguridad, entre otros. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Arturo Pérez Ver, destacó que este tipo de reuniones son fructíferas debido a que en conjunto se analizan las inhibiciones de la industria, se consensa y se elabora una agenda. El funcionario subrayó que el sector industrial representa más de 250 mil empleos en la ciudad, el cual continúa en crecimiento, de manera que es importante dar certidumbre a los inversionistas. Antes de hacer una pausa comercial, le queremos comentar que la nueva terraza de Plaza Café, que está ubicada en el Gran Hotel Tijuana, cuenta con seguridad y es muy importante todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. Viva la gran experiencia de Gran Hotel Tijuana. Pausa comercial y regresamos en Sintes y Sánchez. Gran Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Gran Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Muchas gracias por informarse en Síntesis AM. Con más de 7.9 millones de personas contagiadas, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos confirmados de COVID-19 a nivel global. De acuerdo con los datos que proporciona en tiempo real la Universidad de Johns Hopkins, hasta la noche del miércoles se contabilizaban 38.426.373 casos positivos acumulados en todo el mundo. Mientras que las muertes a causa del coronavirus suman 1.091.245. Desde el inicio de la pandemia a nivel global, en contraparte, ya son más de 26.5 millones de personas que se han recuperado de COVID-19. En México, de acuerdo con el más reciente reporte de la base de la pandemia, en el país se registran 830.502 contagios acumulados, mientras que los decesos relacionados con la enfermedad alcanzaron los 84.891 hasta la tarde del martes. Y en Baja California, son 20.533 contagios y 3.678 fallecimientos por COVID-19. Nos vamos ahora a los temas de seguridad. La madrugada del miércoles se registró un ataque armado en la colonia Torres del Matamoros, perteneciente a la delegación Florino Mariano. Eran las cuatro horas cuando sujetos fuertemente armados se rompieron en una vivienda ubicada en la calle Constitución y Sal Si Puedes, en esta colonia, para disparar en contra de las personas que se encontraban dentro. La víctima, dos hombres y una mujer. Recibieron varios impactos de bala. El saldo de este ataque fue de dos hombres sin vida y una mujer lesionada, misma que fue trasladada a un osocomio donde su estado de salud se reportó como grave. Los cuerpos de los obsesos quedaron uno dentro de la casa y el otro en la vía pública, frente al domicilio donde ocurrió la agresión. En la escena del crimen quedaron varios casquillos percutidos, calibre 223 AR15, 45 milímetros y 9 milímetros. Tras el ataque no se reportan a personas detenidas. Otro hecho registrado casi de manera simultánea en el fraccionamiento residencial El Dorado. Agentes de la Policía Municipal se trasladaron al lugar luego de que recibieran un reporte al número de emergencias 911, donde indicaban que una persona se encontraba lesionada por arma de fuego. Al llegar los uniformados se percató...